... ... Cuando haya los oficinas, si ustedes seguían por su contrato, usted no es perfecto. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno. María Guevara, de Pedra González, Marisela Vega, directora del DIF Municipal, y gracias por Abrams Tarín, Lelicia Barraza, Miguel Alonso Beltrán, José Luis Chávez, José Luis Chávez, José Luis Chávez, Isabel Guevara Olmos, soy la coordinadora aquí en Ciudad Juárez del programa Seguro de Vida para Jefas de Familia. Platícanos acerca de esta banda favorita. El día de hoy vamos a hacer entrega de nuevos apoyos del programa Seguro de Vida para Jefas de Familia, el cual pues consiste que en caso de que si la mamá llega a fallecer, sus hijos quedan protegidos económicamente por parte del gobierno federal. Este apoyo pues cubre lo que es sus estudios, desde el kinder hasta la universidad o hasta que ellos cumplen sus 24 años. ¿Tiene una cifra de cuántas personas están entrando en este programa ahorita? El día de hoy estamos haciendo entrega de este beneficio a 88 niños. 88 niños. ¿En qué consiste básicamente el apoyo? ¿Es beca? ¿Es dinero? Es como una beca, es dinero que ellos van a estar cobrando por medio de un banco, de una tarjeta, se entrega cada dos meses este apoyo, es una cantidad la cual depende del grado escolar en el que el niño se encuentre.